Estamos hoy en el lanzamiento de la nueva Bellingo, un producto sumamente importante para la marca que viene hoy a completar el resto de la gama Citroën en lo que es el segmento de vehículos comerciales. Tenemos muchas expectativas para este 2019, estamos trabajando hace ya varios años en desarrollar la gama completa y hoy con la nueva Bellingo empezamos ya a poner en práctica toda esta ofensiva que nos permitirá tener un crecimiento importante para el 2019. Citroën Pro es un programa de Citroën de la marca que viene especialmente diseñado y pensado en los clientes del negocio mayorista con talleres especializados, con equipamiento y herramientas específicas para poder dar un servicio más eficiente, más rápido y a un precio especialmente diseñado para el cliente del negocio B2B. Los dejo a todos invitados que conozcan el producto, que vean nuestro sitio web, que conozcan las especificaciones del producto y que puedan empezar a conocer todo el detalle de nuestra gama de comerciales Citroën. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!